¿Qué es Jujuy? Que era apasionado en el tema y eso llevó a que se llamara el apoyo de Acuaterra italiana para que ayudara en una exploración general de la provincia de Jujuy. Esa exploración la abarcó toda la provincia tomando en cuenta dos posibilidades. Una, la energía de alta entalpía ligada a los volcanes y la energía de mediana o baja entalpía ligada a toda la zona del ramal donde ya conocíamos aguas termales. Así se comienza, digamos, el estudio. Se hace durante dos etapas. Queda hecha una presentación de los recursos que se focalizan en la zona de alta entalpía, en la zona del Tugle, del volcán Tugle. Enfocalizado ahí, fuera del área del ramal, que también se hicieron estudios, en el Tugle se siguieron haciendo varios estudios que fueron como siguiendo el camino del país. Entonces, avanzábamos, hacíamos una etapa, en eso participaban empresas privadas, presentaba la Dirección Provincial de Minería, comienza a unirse la Universidad de Jujuy en el proyecto, y se va avanzando en distintas etapas, en las cuales ya en las últimas hemos quedado en una etapa de perfectibilidad bastante cercana a la factibilidad, con la cual estamos en una etapa de poder hacer pozos exploratorios en el área del Tugle, que ya está, es un proyecto que realmente ha madurado a pesar de los traspíes de la economía de nuestro país. Así que bueno, tenemos que las desesperanzas en eso, y sobre todo también en el área del ramal, donde se ha visto que la zona de baja entalpía tiene calidad ya de una mediana entalpía. Así que con eso sería nuestro panorama futuro de Jujuy, y digamos, me apunto al primer pozo del Tugle para estar presente. Esencialmente hay fuentes distribuidas en distintos lugares de la Puna, ligadas en general a las posibilidades de correlación con el volcanismo. En zonas, por ejemplo, de Pabellón, en zonas ligadas a Rosario de Coyaguaima, en zonas de Coranzulí, es decir, hubo distintas zonas con aguas calientes, pero de ese estudio surgió focalizar en el Tugle, donde era más promisorio. En cuanto al área del ramal, justamente hay muchas opciones, justamente se están analizando acá en las jornadas, en las cuales se ven acá en Masito, en La Quinta, en los distintos lugares donde ya era conocido, pero que ahora se está afianzando y reconociendo un valor mayor del que se creía en esas áreas.